Bien, buenas noches, estimados amigos de la maestría y público que nos va a ver en el aula virtual de la Escuela de Formación de Artigiales Tradicionales de la Porta de Lima. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor y profesor superior de Costa Rica, Alfredo Agaya Vega, y también con el ingeniero José Abel Gran, administrador de la Porta de Arita, también lo ha sido de Ipique, experto en las reformas administrativas, de las reformas procesales penales, civiles y laborales que se han producido en Chile, y además ambos son visitantes frecuentes en nuestro país, conocen nuestra realidad jurídica y administrativa, o sea, tenemos a gente que sabe lo que nos va a decir. Vamos a asignarles, si les parece bien, un tiempo de unos 20 minutos a cada uno, y preguntas después de parte de todos ustedes el tema que podría nos tocar, ¿te parece lo que va a pagar sin la organización? ¿Está de acuerdo? Sin permiso que usted plantee todas las preguntas que quiera, porque yo no he dicho que es ingeniero, pero lo sabe más que yo probablemente, de motivo de jurídica, es una formación, ¿verdad? ¿Te lo digo? Porque bastante cantidad debe ser escuchado, hemos conversado, y bueno, de él ni hablar. Tiene una sólida formación normativa, ¿ya? Entonces, lo recibimos con un fuerte aplauso, ¿ya? Buenas noches a todos y a todas. Hace poco el tiempo, voy a hacerles un breve, una breve simopsis de la respuesta de la relación. En Costa Rica, el nuevo Código General Penal de la Corte Acusatorio, inicia en el año 1998. Nos toma 10 años y nos damos cuenta que existen eficientes, eficaces, al momento en el cual atractamos las causas. Tenemos problemas en la organización, en la gestión de los expedientes, tenemos dificultades en cuanto a hacer presentar a los estilos, a las víctimas, el proceso de duración de los procesos. Aproximadamente estábamos durando 33 meses, en el momento del hecho y en el momento del ajustamiento. Tendríamos las tres primeras etapas. La Fiscalía determina que es necesario crear Fiscalías especializadas en diferentes materias para poder abordar de manera diferenciada los delitos, los delitos contra la vida, los delitos contra la propiedad y crear una unidad de trámite rápido. Esa unidad de trámite rápido va a atender los delitos de criminalidad tradicional. Debemos tomar en consideración lo siguiente. Primero que todo, que la verdad es que tenemos unidad de violencia, problemas de violencia en tres grandes etapas. Una primera abocada a la criminalidad tradicional, se dice que el 60% de los azotos son delitos contra la propiedad, que son los que mayor afectan a la ciudadanía, a la un 20% y se ven en su módulo tipo de delincuencias, por ejemplo en problemas de género, en el caso de que hay soluciones a deberes alimentarios, etc. Y eso es un muy poco el porcentaje de delitos de criminalidad organizada, que sin embargo también deben ser atendidos de una manera diferenciada. La Fiscalía crea una unidad de trámite rápido que lo que pretende es resolver de una manera muy pronta y oportuna los asuntos de más síntesis y de tramitación. Bueno, entonces se crea una unidad de trámite rápido en el año 2000, después de la reforma del 98, cuya finalidad era que los asuntos pudieran ser investigados y resueltos desde los primeros tres meses. La Fiscalía funciona bastante bien, presenta las causas en el juzgado penal a la etapa intermedia, pero en el juzgado penal, asuntos complejos con asuntos simples que se van a hacer. Y aquí se da el gran número. Tenemos dificultades en cuanto a la gestión, entonces, gran cantidad de audiencias fracasadas de etapa intermedia, donde no se notifican adecuadamente los abogados, donde hay a veces choque de audiencias y inasistencia de las partes. En general, se estaban realizando no menos de cinco audiencias preliminares, con lo cual se ha durado un año, entre el momento de la acusación y el momento de la realización de la audiencia preliminares. Y lo mismo ocurría en juicios, donde nuevamente el retraso judicial, la mora, el retardo en eficiencia y eficacia, generó aproximadamente 10 años después de la reforma, del 98 al 2008 hicimos estas listas y veníamos de crecimiento. Para el año 2013, las causas que presentaba el Ministerio Público a juicio se estaban condenando siete de cada diez causas que iban a juicio. Estamos claros que en el proceso penal hay un gran cantidad, es menos lo que pasa por etapa intermedia, porque terminarán con una asesinación, con criterio de oportunidad, etc. Y es poco también lo que va a ir a juicio. Aproximadamente debería de ir a juicio un 30% de la causa que ingresa, finalmente un 3% de la totalidad de la gran masa de causas que ingresan al Poder Judicial. Dicho esto, contamos con dos grandes impulsos a nivel de etapa intermedia y a nivel de etapa de juicio que generaron estándares de beneficio por parte del Ministerio Público. Como repito, en el año 2013 se estaban condenando siete de cada diez, para el año 2008 cuatro de cada diez. Y lo que se hizo fue hacer algún discurso de los aduanos chilenos de cuáles serían los doctores que estaban mediando para que generara ese gran ámbito de dignidad. Y se dice abrir la impugnidad porque, si bien, no toda causa el que va a juicio debe tener una sentencia condenatoria, no menos cierto es que un fiscal ha realizado una condenación de que cuenta con todos los elementos y un juez de etapa intermedia considera que se cuenta con los elementos necesarios para que, en caso de un juicio oral y público y que sea prueba de saber cosa, debería tener una sentencia condenatoria. Entonces, ¿qué fue lo que determinamos? Primero que todo, transcurso del tiempo. A mayor transcurso de tiempo, menos la eficacia del Ministerio Público. Si estábamos durando un año, probablemente las causas están condenándose ocho de cada diez, pero en el momento que estábamos durando tres años, se están condenando solo cuatro de cada diez. Y esto se da porque la víctima se separa del proceso y trabaja de manera voluntaria y dice, ¿ya para qué voy a asistir a un proceso? Si realmente ya han pasado muchos años, probablemente hayan recuperado los bienes y ya el asunto no tiene ningún tipo de interés. De igual manera, los excesivos ya tampoco eran habidos, cargizan los excesivos, deben señales iniciales y ya no lo habían encontrado, además del transcurso del tiempo general. Todas estas circunstancias concluyen en que al momento del juicio no se cuenta con la evidencia y la real cantidad de sentencias absolutorias se debe a un tema de insuficiencia probatoria. Se tomó una decisión en el año 2008 y es crear un procedimiento expedito para estos en flagrancia. ¿En qué consiste? Que aquellos asuntos que se definían en el Ministerio Público, que eran de síntesis y de tramitación, le íbamos a dar seguimiento a nivel judicial. Entonces, lo que se hizo fue crear un juez especializado dedicado a flagrancia en etapa intermedia y un tribunal dedicado de manera exclusiva para delitos en flagrancia. Entonces, el Ministerio Público estaba durando un mes, ahora iba a tener un juzgado que iba a atender de manera inmediata la causa y, en caso de que se llevara al juicio, nuevamente también se iba a realizar un juicio de una manera muy pronto. Los términos del Código Procesal Penal hablan de un mes, entre el momento del hecho y finalmente la resolución, si uno lo tomara al término de la ley, ¿no? Es decir, que después de la etapa intermedia se convoca en unos cinco días para que el juicio se revise. Estamos nombrando un mes. Simplemente dándole seguimiento que asuntos de 17.000 es un Ministerio Público presentado, un juez de etapa intermedia de valoridad de manera exclusiva y un tribunal de responsabilidad de manera exclusiva. Resultados es el proceso del plan piloto de la Secretaría, que inicia con un plan piloto de las seis meses, del 1 de octubre de 2008 al 22 de abril del año 2009. ¿En qué mejoramos? Me mejoramos en la siguiente resolución. Ya no sabíamos durar tres años, sabíamos durar un mes y los márgenes de eficiencia y eficacia habían cambiado de 8 de cada 10 las empresas condenatorias en el mes. Y los porcentajes básicamente eran los siguientes. Una persona detenida en flagrancia y que se presentaba la causa, el 50% terminaba una salida interna. 35% con una terminación anticipada o aceptación de cargos mediante un procedimiento de obligado de juicio en Costa Rica. Y solo un 15% va a juicio. Y de ese 15% ocho cada día es decir una sentencia condenatoria. En resumen, el plan piloto de Costa Rica no hizo una norma legal, se contaba con las tres mismas etapas procesales de preparatorio intermedio de juicio, simplemente un seguimiento. El éxito de flagrancia, ¿cómo inicia el plan piloto? Inicia por temas de seguridad ciudadana. Hay una gran reforma de seguridad ciudadana, se ponen de acuerdo con las principales excepciones de Poder Judicial, Ministro de Justicia, Ministerio Público, Defensa, en la necesidad de hacer un navaricio. ¿Cuál fue el detonante? No es el chacapucho de Perú, sino que había una justicia de bloqueanal. Y pronto a otras comunidades estaban tomando a las personas que cometían muchos efectivos en flagrancia y no lo entregaban a la policía. Los desnudaban, los perdían en aceite, los amarraban, atopiaban y finalmente los entregaban. ¿Por qué? Porque Costa Rica se denominó a este concepto, el concepto de puerta directiva. Más estaba durando el imputado en presentarse a los tribunales, cuando nuevamente se había nacido puesto en libertad. Y la prensa desnudó el problema cuando una persona había sido detenida en flagrancia, fue presentada a un despacho y se determinó que había sido detenida en 100 veces por delitos de la misma naturaleza que la propiedad, pero no tenía ni una sola condena. Y que todos los procesos estaban pendientes de la solución. Entonces nos habla de un sistema ineficiente. Por ello es que el plan piloto empieza a funcionar, tiene acogida, y se decide, previa evaluación de seis meses, que vamos a iniciar con un procedimiento expediente para la justicia. ¿Qué consiste? No teníamos un procedimiento como el que lo hicieron ustedes, sino que lo creamos. Suprimimos la etapa intermedia, dijimos que ya no era tan necesaria, y funciona de la siguiente manera, el Ministerio Público recibe la causa, todos los efectos de prueba, los presenta ante el juez de juicio y ante el juez de juzgamiento. Allí se hace un control de la flagrancia, se hace un control de la acusación y se realiza el juzgamiento. Diferencias. Empezamos a utilizar la tecnología que Chile empezó a potenciar a nivel latinoamericano. Creamos una oficina muy pequeña que tiene una cámara de video, que tiene un sistema de audio, y la policía que detiene a la persona en la calle presenta de frente todas las pruebas ante el Ministerio Público. Va a llevar a la víctima, va a llevar a testigos en caso de que los haya, va a llevar al imputado y va a llevar también la evidencia que ha alcanzado. Ya no va a ir a una comisaría, sino que se va a ir de frente al Ministerio Público. Y allí el Ministerio Público va a ver un fiscal qué va a recibir, el qué, cómo, cuándo, dónde y quiénes, obteniendo la información de calidad del policía, de la víctima, en caso de que le quiera entrevistar al testigo de la víctima, de la víctima, y también la indicación del imputado. Es decir, lo que el Rosario que llamaría es un paquete de víctima. Tiene toda la información, es decir, dentro de ese momento, y probablemente en todas las dos horas, ya tenga una teoría del caso, y puede incluso decir que los elementos de prueba son casi innecesarios. Tiene un hecho de detención en flagrancia, que puede ser por la flagrancia clásica, de tener en un momento de poder tener el hecho o hacer flagrancia, ser perseguido, o una flagrancia presunta con estos instrumentos, son pocos los datos de investigación. La naturaleza del sistema acusatorio es crear una serie de institutos de significación procesal que permitan que asuntos de significación y tramitación sean resueltos de manera pronto y oportuna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando del plazo razonable, señala que uno de los elementos a valorar, es el caso de López Álvarez, con teoría del 2006, y otros que vienen, señala que la complejidad del asunto es el elemento esencial para valorar el plazo razonable. Y si tenemos un asunto que puede resolverse en pocos días, el plazo razonable será eso. No podemos tener personas que pasen privadas de su libertad, de manera preventiva, al esperar el juicio si el asunto pudiera resolverse de manera muy ágil. Entonces, el sistema costarricense es completamente oral, cero papel, utilizamos el tema del expediente electrónico como mecanismos modernos de utilizar la tecnología a favor de la protección. La eficacia mejoró, la ley dice que se duran 15 días a veces entre el momento del hecho y el momento del cruzamiento, ese es el plazo que se entiende. Se pueden realizar algunos actos de investigación, obtener algunas perices, porque en 15 días podríamos llegar a alguna serie de acuerdos con los órganos encargados de realizar perices para que se realicen. Alguna prueba psicológica, alguna valoración médica, alguna valoración psicológica, lo hemos logrado, alguna determinación de la cantidad de si es droga, lo que se ha decomisado, pero es posible que en flagrancia logremos encontrarla. El tipo de delincuencia hemos realizado desde transporte de droga, tentativas de homicidio, tentativas de violaciones, abusos hechos de lesiones, es decir, una amplia gama de la ley penal, porque la esencia está en el concepto de flagrancia, no en el tipo delito delincuente. La experiencia ha sido bastante positiva, las mismas estadísticas se han mantenido a lo largo del tiempo, tenemos más o menos que el 51% de las causas, y ese es un tema que se repite, terminan con una salida del tema del conflicto, un 35% con una certificación de cargo que se comparte el diputado, y solo una pequeña parte, un 15% aproximadamente, bajo el juicio, de las cuales se condenan 8 de cada 10. En el caso peruano hay algunas similitudes al procedimiento de cosecencia, pero algunas diferencias bastante notables. Quizá podríamos señalar, que ahora se me hace un plan piloto, en el caso de ustedes, con el tema de TUMES, que a mi criterio tiene un doble concepto, un fracaso y una oportunidad. Fracaso en el sentido que en un mes y medio solo se atendieron 8 causas, y eso es completamente hecho pensar que en un mes y medio, aproximadamente en 45 días, no hubieron fracasos, ¿verdad? Y no hubieron condiciones de deberes alimentares, ni tampoco producciones en estado de debilidad. Eso quiere decir que algo está fallando a nivel de funcionamiento que es el gran piloto que se utilizó en TUMES, y que lleva al máximo 3 meses, ¿verdad? Pero también lo hagamos una oportunidad. Los 8 casos que se atendieron, se resolvieron en el mes y medio de la hora. Entre el momento en que inició el Poder Judicial, lo inició el Ministerio Público y finalmente fue resuelto. Terminaron con una salida municipal, terminaron con un procedimiento abreviado o de aceptación de cargos, de manera tal que el Ministerio Público sí podría encontrar, a través del procedimiento inmediato, una respuesta a los asuntos en el cual deberá resolverse de manera común. Ustedes tenían el procedimiento inmediato, no lo utilizaban, realmente podría ser con un procedimiento con ignorancia por tener. Pero hacen ahora una modificación a través del equipo técnico de implementación y del nuevo decreto de 1994, donde se señalan que ya no es débil, ya no es puede ser débil. Y entonces ahora va a obligar al Ministerio Público a presentar en hechos de interrupción de clarancia, aquellos que sean con condiciones de deberes administrarios y corrupciones en estado de debilidad, la obligación de presentar el procedimiento mundial. Creo que tienen grandes dificultades para poder echar a andar, me parece que fue atropellado al inicio, me parece que no están preparados desde el punto de vista administrativo, de realizar los controles necesarios. Creo que hay una gran diferencia entre el sistema postarricense y el tema que dice que es el principal problema que tiene ustedes. En Costa Rica nosotros tenemos un sistema piramidal, donde dentro del Poder Judicial se encuentra la parte constitucional, se encuentra el Ministerio Público, se encuentra la defensa y se encuentra la institución. Si bien tienen autonomía, pertenecen a una gran institución. Y eso permitió crear una comisión de flagrancia donde participaran todos y cada uno de los sectores. Y donde las decisiones que se iban a tomar para echar a andar flagrancia, todas las conseguían. Y se contaron también con presupuesto para, por un tema de seguridad ciudadana, para poder echar a andar flagrancia. Entonces, tenemos dinero y además un grado de organización. En el caso formal veo difícil pensar que simplemente a través de un coordinador general, que no tiene comunicación con la fiscalía, que no ha coordinado adecuadamente con la parte del Ministerio de Justicia, que la policía no está preparada para también incluso reconocer que se trata de la flagrancia, ¿no? Que sigue haciendo la flagrancia. La forma tradicional de detención, a través de informaciones previas que tienen y que no están dentro de los presupuestos de la flagrancia, creo que van a haber dificultades de poder enlazar a todos los gobiernos. Y en el fondo, el éxito de la colaboración inicia el Ministerio de Justicia, inicia la policía a través de una detención adecuada, pero además inicia el Ministerio de Justicia, quien debe presentar los procesos. Entonces, nada hacemos poder invertir a través de una parte jurisdiccional, cuando vea el órgano que está presentando el caso, eso. Entonces, creo que deben tener capacitación, creo que deberían haber, primero que todo, guías, deberían haber manuales de funcionamiento, deberían crear líneas de pensamiento de cómo es que se van a llevar a cabo, y las normas tampoco les van a favorecer mucho el hecho de que se hable de que los jueces, una vez que inicien la causa, ya no pueden atender otras causas, va a generar un colapso. Creo que tampoco hay estadísticas que ustedes puedan proceder de cuántas son realmente la gran masa que van a atender a través del procedimiento inmediato, y me parece que lo que ocurrió acá fue una inversión, de la excepción y de la regla, porque ahora la regla va a ser el procedimiento inmediato, que es un proceso especial, y la excepción va a ser el proceso ordinario. Entonces, hoy vamos a encontrar algunas dificultades. No sé si lo vamos a ver con nosotros. Sí, entonces, ¿tú quieres comentar y después preguntarnos? ¿O cómo? ¿Qué te parece? Pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Pero tú viste el protocolo, el proyecto del protocolo que está circulando todo, ¿qué te parece? Sí, lo que pasa es que lo que es una descripción más alta se trata del problema, hay una definición de la vacancia, que realmente es una copia de lo que es el código que tiene estableciendo, pero no hay, a mí me parece que el éxito va a ser en la interinstitucionalidad, es decir, en la decisión interinstitucional de echar el argumento, y no va a poder institucional, si sólo el protocolo judicial habla de presentar un proyecto, de abordar, de, vamos a ver, ¿cómo vamos a resolver el tema de la cara con el interés? ¿Cuántas computadoras vamos a tener? ¿Cuáles cárceles vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer ese protocolo de la policía? ¿Si vamos a utilizar el mismo procedimiento? Si ni siquiera hemos conversado con la policía, que es el primer gran éxito. Entonces, yo veo con algunos ojos el proyecto, lo veí, lo tuve la oportunidad de ver, pero no nos está solucionando la policía, que es la esencia de ese procedimiento. Ya, pero en el 100% de delitos que se denuncian allá, ¿qué porcentaje, últimamente, es una flagrancia? Más o menos. Bueno, nosotros haremos un 15% aproximadamente. Ya. Sí. Pero nosotros no tenemos esa mezcla que ustedes hicieron, y además de la flagrancia, hay un otro tipo de diferencias. Lo que pasa es que en Costa Rica tenemos un instituto que se llama la Pre-Incorporal. La Convención Americana de Hechos Humanos habla de que nadie puede ir a la cárcel por deudas, excepto en materia de alimentos. Y esa excepción está vigente. Entonces, ¿qué fueron que hicimos? A nivel del Código de Familia, dentro del proceso de Romiren, se creó un instituto que se llama la Pre-Incorporal. Y aquella persona que no paga el dinero simplemente, pero luego de Romiren le dicen, no me cancelaron. Y ese procedimiento tiene una orden de captura y lo manda a detener. Y va a ir a la cárcel, hace que no paga. Si no paga, sigue a la cárcel. Ese es el procedimiento. Hemos descriminalizado el tema oficialista, porque está en la figura detectiva del Código Penal y no se denuncia, porque hay una respuesta dentro del Código de Familia a ese tipo de diferencias. Entonces, eso nos ha favorecido a no tener un porcentaje en alto, porque por supuesto que padres y responsables hay en todos lados. O sea, en el que no lo sabemos. Ahora bien, también hay una gran diferencia. O sea, aquí es un país pequeño y se conviene de personas. La forma en la cual es que se pueda desarrollar un tema completamente diferenciado, más o menos en consideración, que ustedes siguen dos cosas vigentes, ¿no? Tienen un Código del 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 Código. Todo para señalar que es posible echar en tal en Lima esto, pero el crecimiento inmediato se debe tener entre vigentes patrónicos, y a partir del mismo año. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, a ver. Bueno, lo que pasa es que hay una experiencia, ¿no? En la mayoría de países dicen que una persona puede estar detenida hasta 24 horas, pero cuando se habla hasta es el periodo máximo. Si la persona fue detenida y ya se cuenta con la información de esa de por parte del fiscal, nosotros tenemos funcionarios especializados en materia, únicamente abocados al tema de la flagrancia, a diferencia de ustedes que tienen un juez ordinario que se va a dedicar a eso. Lo segundo es que en Costa Rica nosotros estamos funcionando, por lo menos para la capital, 24-100. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un juez de flagrancia, un fiscal de flagrancia y otro de flagrancia que trabaja, uno de 7 y media a 4 y media, que se va para su casa y hay otro que ingresa a las 5 de la tarde y sale a las 11 de la noche, y hay otro que va a ingresar a la media noche. Entonces estamos funcionando todas las horas, y eso permite que las dos funcionarios estados de manera inmediata, que no tengan que esperar. Entonces, la causa inicia, la persona se va a detener en estado de obviedad, se debe hacer la prueba de aire, para poder iniciar la prueba del profesor, y el profesor va a tener una prueba de presunción que es positivo, probablemente lo mandamos a los hospitales a sacarse sangre, de a positivo, y esa persona simplemente va unos días inicial, que en esa audiencia inicial lo que debería hacer es lo siguiente, primero fijar con lo que dice, ¿se trata de un choque de flagrancia o no se trata de un choque de flagrancia? Y lo segundo, salidas alternas. ¿Qué podemos decir? Nos confiamos un poco al modelo chileno, cuando se habla de audiencias, unos micropósitos de audiencias versantes. No está solo para atender una causa en flagrancia, sino que además podría llegar a un acuerdo de reparatorio, podría llegar a algún tipo de solución, y la persona tenga la libertad ahí mismo. La experiencia costalicense es, que incluso en el tema de conducción temeraria, la función está durando una hora máximo, dentro de los tribunales de justicia, para que realmente obtenga su libertad. Ya fijada la competencia, y ya desuelta el asunto de manera definitiva. En un solo despacho, se están atendiendo 1.500 causas, con sentencia a alguien en este año. Y tenemos 14 despachos de flagrancia del país, eso nos ha descongestionado mucho, la carga procesal, y nos permite abordar de una mejor manera, el tema de corrupción, el tema del clima organizado, y que hay que abordarlas de medida de intervención. Una pregunta. Acá, a empezar a repetir, justo para las 5 limas y el callado, un decreto legislativo, por el cual, no ha pasado, los judiciales están en el orden del 100%, pero las 5 limas en el orden del 2%, ahora, el fiscal, generalmente, va a tener que formalizar su diputación, y el juez va a decidir ahí, si abre el proceso o no. Y si abre el proceso, recién se va a discutir el tema, de la medida de corrupción razonable. ¿En tu país? ¿Ha pasado eso? ¿Existe eso? Sí. Cuando hablamos de oralidad, no podríamos pensar que el sistema laboratorio es un privilegio para la fase de uso. Sino que le hemos adelantado, que empezamos primero con el TAPI, y en la actualidad, que en 100% de las causas, no solo de la creencia, sino de manera general, hay una audiencia oral. Lo que se hace es que, de manera desformalizada, se pide una audiencia del juez, de la preparatoria, y resuelve con base en la información que las partes le suministran, por supuesto, puede resultar en el expediente en donde haya, pero, sobre todo, es lo mismo con base en que la audiencia se resuelve. Y allí, podría resolver desde las medidas cautelares, determinarse la situación jurídica del imputado, pero además de algún tipo de salida interna, o procedimiento abreviado, determinación, enteconfección, o cualquier otra. Las audiencias tienen que ser con propósito. No sé, pero lo que te digo es, la formalización de la imputación por el fiscal, puede generar, puede generar, que acá no hay un caso, en este archivo. Te pregunto, ¿a qué es el control de la formalización de la imputación, por favor, que acá, como corresponde a esto? No, si la persona, presenta a una persona imputada, y lo va a describir, es un hecho atípico, y ese acuerdo que va a decir, no, perdón, esa causa no tiene mérito, y va a archivar en el bien inmediato. Ya. Pero bueno, se pretende que el fiscal esté preparado para poder imputar a la demanda. Acá es obligatorio, va a ser obligatorio. En todos los casos, no hay contra su naturaleza, se va a tener que hacer oralmente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el juez escuche esto, se pone encarnado a la defensa, después va a ser un juicio de concesabilidad y de concedibilidad de la imputación en sus caras? Y va a tener que poner oralmente una resolución en este momento. Y si pasa el filtro, recién se verá si el fiscal va a pedir alguna medida de porción personal. Así hacen ustedes en todos los casos. Sí, controlamos, que el hecho que no le tocas a ti. No, pero, no, es obligatorio que haya una formalización de imputación oral. nosotros llamamos indagatoria que es la imputación, la información de imputación, y recuerdo que, eso también lo derivamos del, la comunidad que han hecho en manos que habla del derecho y salud libre. Entonces, de allí empezamos derivando todo el concepto de oralidad para etapas previstas. Y sí, lo que está haciendo. Ya, ¿y por qué no va a haber pasado en nuestro país eso en los 27 distritos judiciales donde empezó la reforma? Es el control que se inscribe. Se supone que, si tienes un problema con tu detención, te pides a un juez, que ha dado un control y se hace la verificación si hay compradencia, o no hay compradencia. Sobre la formalización e investigación también se inscribe. Por lo tanto, si hay algún problema, le pueden decir al juez a través de una tutela del derecho de que se vea el tema en el aspecto fácil, o si hay problemas, dificilidad, tenemos detecciones, de procedencia de acción y todo, ¿no? Entonces, para lo que sí es obligatorio la audiencia, lo demás es facultativo, depende del imputado y del defensor, que es el tema de la medida de procedimiento nacional. Por eso, que acá están equivocados. Acá debieron arrastrar desde el comienzo así, en los 27 distritos judiciales, porque, en todo caso, se quiere incrementar o incorporar eso en distritos judiciales que no tienen experiencia con reforma. Tendrían que hacerlo, en todo caso, pero que ya tienen media cantidad de años porque sería más fácil, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que seguimos conspirando inquisitoriales, ¿verdad? La relación de ese inquisitorial es así. Entonces, lo que ocurre es que, cuando cambiamos de modelo, seguimos haciendo mal de lo mismo que veníamos haciendo antes. Continuamos amarrados a la escrituralidad, al entrar a carpeta, al despedir el público y al menos, y el juez sigue amarrado a él, como se llama la Comisión de Fuerza, y eso no genera tiempo sobre el trabajo. Si un fiscal va a hacer una gestión, luego viene a buscar la audiencia de la empresa por una cantidad de días, va a contestar, luego finalmente, para que llegue a mi escritura para que no se vea. Y en el mejor de los casos, se hace que resolver el uso del sistema. A través de las audiencias orales, desnudamos nuestras debilidades o nuestras fortalezas. Y allí las partes realmente litigan y el juez tiene que resolver. Ya no podrá hacer resoluciones de 25 páginas, en tanto a Roxin, muy probablemente a algunos españoles, a algunos argentinos, sino que tendrá que resolver lo que le corresponda. Y tiene que tener conocimiento adecuado de todas las actividades. una consulta, porque tú señalabas que hacían todo casi de inmediato en estos procesos que señalabas de tránsito, del tema de la administración de alimentos. que quería preguntarte algo, porque obviamente tú acabas de señalar, no, yo mando a hacer un dosaje tílico, inmediatamente me llega y por eso es que antes de las 24 horas tú ya puedes cerrar. ¿Cómo han hecho una reforma con los sistemas que coadyuvan a la administración de justicia? Porque acá, para hacer un dosaje tílico se demora, ¿no quieres decir? Para hacer cualquier otro tipo. No, bueno, te voy a contar algo que te va a caer. Mira, acabamos de decir en la corte, no es una acción de revisión, es una excepción a la fuerza jurada cuando hay un grave error judicial de un sujeto que se ha cogido al comienzo del juicio oral a la conclusión anticipada del debate conforme era acusado por la asociación, porque se supone que él estaba en el vehículo donde le aportaba 10 kilos de pasta base de cocaína y resulta que según ellos ha llegado la pericia y la pericia dice que una sustancia que el Instituto Central de Comedores está pidiendo la repetición que me ha encargado a mí ese asunto y yo, lo que digo, tengo que verificar que esto sea verdad, que sea la misma sustancia que arranca ahí esta pericia porque qué raro que ellos hayan acercitado. O sea, un error de esas naturalidades. Vamos a preguntar dos soluciones. Lo primero es que hemos utilizado los recursos, ¿verdad? Hemos creado, por ejemplo, también un sistema en el cual trabajan de noche. Nosotros no tenemos dinero para poner asesoros, computadoras, nuevas salas con sistemas de operación. Estamos utilizando lo que nunca tenemos. Si las cortes tradicionalmente cierran a las 5 de la tarde, ¿por qué no estamos utilizando? Entonces, lo que hicimos fue utilizar los recursos. De igual manera ocurre en el que hicieron. Y lo segundo es que el fiscal empieza a coordinar adecuadamente con todas las instituciones, con la policía, con tránsito, con hospitales, con crisis, para que rotula la solicitud como flagrancia y sabe que el resultado tiene que llegar muy probablemente en los tres meses. Máximo. Pero, si se fue a un terrenino, no se obtiene. Ahora lo que pasa es que ya tenemos 7 años de experiencia en flagrancia. Entonces, como que ahora todo sigue de manera natural. Se sabe que hay flagrancia, se sabe que tiene que llegar el resultado, se sabe que es un terrenino. ¿Y cuál es el prestigio que tiene la policía en tu país? Es positivo. Siempre hay algo de corrupción por parte de la policía judicial, ¿verdad? Algún objeto de policía que se empieza a hacer agresos cobros para poder mantener la venta de drogas, ¿verdad? Pero, yo le diría que es menos del 1%. Es personas capacitadas, tanto a nivel, digamos, académico, también hay un, hay una escuela de formación de investigación que dura un año, que se les va a usar al año simbólico, unos mil dólares, un nivel de vida que sale muy alto, ¿verdad? Entonces unos mil dólares para ellos y empiezan a formarse durante un año completo en ciencias forenses, en investigación criminal y luego de eso ya pueden optar para ser policiales. ¿Una? Sí. Quería, cierto, un punto, ¿no? El domingo se inicia, este, y en la vigencia lo subo desde la granja. Sin embargo, en toda la República se está atortando la huelga nacional en el 20 de trabajadores. Entonces, no sé cuándo se podrán observar algunos resultados con esta, con este problema que se tendría. Porque, este, en todo caso se venían algunos resultados o poder observarlos en el año 2016. Y lo segundo era con respecto al recurso de apelación o cómo van a observar eso en las salas penales de apelación con respecto al proceso de declarar. de apelación de apelación de las temas. Las sentencias en Costa Rica y en Francia son orales. No hay otra forma de poder resolverlo. Y tienen que ser dentro de las cuatro horas siguientes al cierre de los diez. Puede ser de manera inmediata o máximo cuatro horas después. Y luego esa causa se va de manera inmediata a apelación para hacer revisar los resultados de esa misma manera. Entonces, yo sí le puedo decir, por ejemplo, yo no tengo expediente conmigo. Porque vamos resolviendo a ti. ¿De acuerdo? Entonces, lo que llega se va resolviendo. Empieza a circular y el proceso tiene una lógica, ¿no? Que tiene la acatenación. Entonces, vamos resolviendo a ti. En ese momento hay un socio conturio que es el único trabajo. Entonces, tiene que dejar el expediente con el escritor de la misma manera que lo encuentre además de tener ese papel. Entonces, resolvemos el riesgo y vamos a las partes delincuentes. En cuanto a el tema de qué va a pasar el domingo. Es un hecho futuro incierto. Lo que sí le puede decir es que ella huelga es delincuencia y si tiene elincuencia hay que dar la respuesta. Y el fundamento incerto la tiene que ocurrir. Entonces, la respuesta va a estar porque no es que vamos a decir que si la huelga dura 15 días, esa persona va a ser detenida 15 días sin que se resuelvan la situación jurídica. Es decir, van a tener que resolver y van a tener que utilizar el proceso inmediato. Quería preguntarte algo, digamos, algo que creo que las experiencias comparadas ayudan también a veces a la experiencia nacional. En tema de las experiencias psicológicas, experiencias físicas, ustedes utilizan, mejor dicho, utilizan todo el aparato de salud establecido para la salud pública o tienen así como acá en el Perú un ente especializado que es el Instituto de Medicina Legal. Digo eso porque acá se utiliza mucho el Instituto de Medicina Legal que no se da abasto para la cantidad de delincuencias que hay en nuestro país, pero también tenemos el sector salud que no necesariamente la norma prohíbe que ahí se haga, sino que no hay la práctica de hacerse y obviamente los protocolos son diferentes, no que se utilicen así. Como en Costa Rica los dos temas que son importantes sobre la parte del funcionamiento y cómo va a ser anterior. El Código señala que todo Chico Plaganza debe ser tramitado mediante este proceso de justicia salvo, salvo, que por la complejidad del asunto no pueda ser resuelto dentro del plazo legal que establece que son 15 días. Hemos intentado a través de los diferentes órganos que sean cumplidos los 15 días porque para eso entonces creamos un psicólogo más que ve flagrancia, un perito que analiza la droga, el químico nos va descendiendo flagrancia y va a tener solo 8 de flagrancia y no es nacional entonces simplemente lo que hemos creado uno más en cada uno de los departamentos y muy probablemente trabajando en el segundo turno porque no hay espacio entonces lo que tenemos es que todo lo que utilice. Entonces, lo que no se puede atender dentro del plazo legal debería ir a trámite ordinario eso para no generar ningún problema porque si no nos vamos a ir sin prueba y por ello la sentencia podría tener algunos funcionamientos. Lo segundo es que hay un principio de libertad por ator todo se prueba por cualquier medio nosotros utilizamos el sistema de medicina legal pero cuando necesitamos valorar una persona un tratamiento de manera inmediata para la valoración podríamos utilizar el resto del sistema de salud para poder realizarlo por ejemplo vayan a la policía vaya y fije las lesiones que tiene la persona ya sabemos que un delito de lesiones va a requerir una revaloración probablemente 3 meses para a veces si genera si además genera marcas de lleve que lo que agrava la computadora esa causa va a ir en trámite ordinario porque sabemos que el resultado no va a poder estar dentro de los incidentes entonces hay un control inmediato desde el primer momento yo puedo decir como un juez el hecho es flagrante soy competente pero luego vamos a ver hay que analizar las excepciones si los elementos de prueba pueden ir cuando llegan dentro del plazo cuando llegan en esta situación Muchísimas gracias Gracias A ver ¿Cómo te escribes? Si te digo a la verdad Yo voy a ser Max Ferrarieta porque en realidad ya te lo dijiste todo respecto a lo que tiene que ver con la fragancia como como lo he dicho desde el principio yo soy ingeniero antes de trabajar al poder judicial que tenía en Catacola el gestor de Marcos de Catacola y dado precisamente la reforma procesal que se hiciera en el año 2000 en Chile se hizo una separación entre lo administrativo y lo jurídico esto significa que toda la cosa administrativa en Chile no la ven abogados sino que la ven ingenieros o personas ligadas a este tipo de profesiones que tienen que ver más con los números más con los procedimientos y con la ley desde el año 2002 hasta la fecha que han logrado implementar las tres reformas que existen en Chile que es la penal posteriormente a las primeras del 2005 y del 2007 la reforma laboral bueno nosotros estamos acá en un congreso donde lo decía ayer también después de la presentación de Alfredo que la suerte de esta reforma se juega precisamente en su implementación no se juega en el texto no se juega en la norma no se juega en la cosa formal no se juega en la jurisprudencia sino que se juega en cómo uno la implementa de hecho uno acaba de decir digamos que fue una experiencia de esa hubo que formular todo el sistema porque en el fondo la ley es la misma en el fondo tú llegas a una conclusión de resultados estadísticos donde no te resultó aquello que se pensó desde el punto de vista jurídico no te resultó y tienes que tener digamos la capacidad como para desde el tiempo cambiar afortunadamente nosotros en Chile tenemos ese grado hasta cierto punto de libertad de poder ir cambiando sobre la marcha algunos procesos que no nos resultan al contrario lo que a veces sucede en Perú donde sobre todo la rica formación jurídica que tiene un fe no sé si mentalmente o por hechos constitucionales tratan de buscar las soluciones de la nueva norma yo creo que eso de una u otra manera conspira para que podamos hacer las soluciones las implementaciones virados de un punto de vista que tienen que ver más con la creatividad que tienen que ver más con la administración con la gestión con la ingeniería eso debe ser entonces dicho eso en realidad nosotros como queremos mucho al Perú entre paréntesis yo les puedo contar que en Arica donde estoy ahora he recibido en el año 2008 hasta esta fecha por lo menos unas 2.200 visitas del Perú desde amigos como pene ¿cierto? hasta policías fiscales defensores que de una u otra forma tratan de ver el modelo alguna semejanza alguna forma de como nosotros interpretamos cada visitas integradas cada visita por 4 personas para que haya la magnitud bueno la semana antes pasada era 120 60 que venían de Lima al norte y 60 que venían formados por Arequipa la semana pasada recibimos una delegación de 10 fiscales de Santa y ahora volviendo las 2 delegaciones más de nuevo por lo menos unos 60 más van a recibir y eso de una u otra manera nos hace que nosotros conozcamos lo que sucede en Perú digamos los mismos y también nos preocupamos con lo que va a suceder el día de hoy mismo yo creo que hay mucha suerte de improvisación y uno lo dice no con el ánimo peyorativo sino que lo hace con el ánimo de poner las cosas en alerta de tratar de mejorar porque esto es un tema bastante complejo obviamente ya lo decías tú digamos qué pasa el día de domingo si tenemos a todos los funcionarios en paro bueno tú te viste la respuesta de otra manera se va a tener que resolver porque es un tema complejo ahora yo una recomendación que podría dar que a mí me sirvió mucho imagínense una persona que vendía Coca-Cola andaba en la playa ¿cierto? pendiente de la producción pendiente de la besta estaba con las chicas por acá por allá pendiente de todo ese tema de un día para otro entrar al poder judicial a un tema absolutamente nuevo y la forma en como yo aprendí esto no es nada más y nada menos que me aprendí de memoria los principios de la reforma que afortunadamente son los mismos de la reforma procesal penal y los mismos que dirán ustedes yo de los códigos del código penal no sé nada nada no me pregunté nada en materia penal chiquera aunque no sé nada y del código procesal penal me sé tres páginas con esas tres páginas partiendo con los principios es como entre dos guías está malo que lo diga yo pero me digo muy bien en materia de implementación digamos nacional porque ahí está la esencia de esto precisamente los principios que que impira digamos estas reformas digo estas porque tanto en tu país como en Perú Bolivia Colombia donde se han implementado este modelo y los principios son tan básicos que si uno lo mira desde un punto de vista de ingeniería como yo soy obviamente a mí me señalan el camino de lo que es lo correcto y lo tener correcto por ejemplo la realidad que es la primacía de todos los principios bajo esa lógica nosotros no podemos aceptar que haya un papel en el sistema porque este es un principio horario entonces al igual que ustedes nosotros no usamos papel en ninguna de las reformas no usan papel si alguien va en el tribunal y dice muestre un expediente no hay está en un sistema metido digitalmente ok no hay papel entonces al igual que ustedes un juez que se sienta ahí ya que estaba hablando de fraganzas cierto en un promedio de 14 a 15 minutos una fraganza resuelve ahí mismo incluso puede sentenciar ahí mismo lo que va a pasar con ese con ese detenido ahora ¿cuál es la importancia de eso? para todo el mundo que está alineado al ámbito judicial es que de una u otra manera nos afecta a todos afecta a la policía afecta a las aqueñas que son abogados privados cierto porque ya no pueden venir darte el tiempo de preparar algo en escrito etcétera etcétera tienes que aprender nuevas artes como es el arte de la dedicación oral tienes que aprender nuevas formas de convencimiento nuevas formas de expresarte tiene que ir derecho al juez porque el juez obviamente lo que quiere es que tú le digas rápidamente a lo que vienes no te va a dejar cierto darte vuelta y darte vuelta porque el tiempo vas a ser un elemento vital dentro de estos procesos bueno en base a esa misma realidad a lo que veníamos conversando cuando veníamos para acá naturalmente me ha tocado armar un tribunal es obvio que yo parto con el personaje más importante que tiene que tiene el concepto de la gestión de la administración de estos tribunales y que no es nada menos que el agendador perdón que el notificador por una razón bastante simple porque la realidad se basa en que personas que hablan ¿y para qué? alguien puede hablar en esta sala en esta audiencia ¿cierto Mariela? puede que en registro cierto visual o oral alguien tiene que haber avisado a este señor que tenía que vivir este día en la audiencia por lo tanto el personaje más importante ¿quién es? es el notificador para nosotros más importante que el juez es el notificador mucho más importante porque yo con un muy buen notificador con la presencia de las partes de acá yo como sea tengo que hacer ese servicio pero yo puedo tener mejor juez aquí y un mal notificador y un nuevo servicio ¿por qué no? te comunico a ti no te comunico y no te comunico que tenías que estar presente acá entonces todas esas cosas tan pequeñas que parecen ciertas pasan a tener una connotación distinta a estos sistemas nuevos lo mismo que de inmediación ya había una otra marca como todo dejaba entrever el juez tiene que resolver inmediatamente ahí por lo tanto todos aquellos secretarios judiciales o antes después de alguna u otra forma tienden a minimizar su importancia dentro de este nuevo sistema y desde el punto de vista netamente ingeniería el factor tiempo el factor eficiencia el factor eficacia pasa a transformarse en clave para que esta cosa funcione pero también tiene un premio a la ropa de este largo y cortoso y doloroso camino que va a haber que transcurrir sobre todo acá en México es que que si a mi me preguntan hasta que hora de mi trabajo yo trabajo hasta la 2 de la tarde y a la 2 de la tarde voy a mi casa y los jueces igual y el funcionario que más tarde se va y se va en realidad porque hay que trabajar hasta esa hora se va a las 4 de la tarde entonces cuando uno lo mira en perspectiva que ese va a ser entre comillas mi premio obviamente que vale la pena ¿cierto? certificarse e incorporar a estos procesos nuevos ¿cierto? que ya son una realidad no es una teoría porque ya parten ustedes ya partieron del año 2016 ¿cierto? en Guabra ya llevamos 9 años y partimos ahora con todo al cuiso con todo el día domingo porque la mayor cantidad de causas generalmente se genera precisamente a través de la fragancia es bonito lo que nos espera digamos el premio que espera es que uno espera ¿cierto? trabajar menos y producir más tiene un concepto de productividad que es algo que es probablemente muy ajeno a la justicia como uno tradicionalmente la ha visto pero aquí sí espera dicho esto mismo ¿cierto? yo les comento la semana pasada tuvimos una delegación de santa de pie fiscal y me preguntaron ellos bueno ¿cuántos fiscales son los que trabajan en Arica en una población de 220.000 habitantes? esos no hay fiscales nada más que no hay fiscales bueno ante el silencio de ellos en realidad me extrañó y me decían que si mismo trabajan en una carga procesal la resuelven en santa 192 fiscales eso es productividad eso es eficiencia eso es eficacia probablemente nosotros somos pocos fiscales a lo mejor sí a lo mejor igual serán más gente serán 5 más bien más pero nunca se va a acontecer con 192 ahora no estoy diciendo que estoy sobre 180 pero a lo mejor cierto si fuéramos más eficientes más eficaces no no sería un número muy comparativamente eficaz eficiente con un sistema tan similar como el nuestro yo lo que les podría decir desde este punto que estén atentos naturalmente de hecho todos ustedes que están acá van a ir a trabajar los tribunales van a ir a trabajar los tribunales todos son aportos van a trabajar en el ministerio público en defensoría en el ejercicio privado de la presión pero lo que yo se les puedo decir es que esto cambia la vida de todo el mundo cuando partió en Iquique la reforma me tocó armar el Chunal en el año 2012 déjenme decirles que de todo el aparato privado y abogado que hasta ese momento se manejaba en ámbito penal y no quedaron más de 10 trabajadores y en Ica dos que eran expertos en droga lo único dos que eran expertos en droga que eran todos obviamente en la medida que el sistema se fue asentándose que fueron estudiados incorporándose entendiendo que funcionaba en el sistema otros abogados del ejercicio privado se habían incorporado ¿ok? pero que nos cambia absolutamente la vida a todos nos cambia la vida a todos las antiguas formas de cómo se hicieron las cosas son formas que de una u otra forma van quedando en el pasado y eso en realidad es lo primero que hay que hacer lo que hasta el día sábado ya que volviendo a tener la fragancia todavía se hace se deja hacer el día bueno mal o bien se deja hacer ¿ok? bueno yo en realidad también quería felicitarlo digamos por por estudiar con Paráce porque fue una de las cosas que en Chile sucedió y que fue lo que nos costó o más bien les costó digamos a aquellos abogados que no se prepararon para esto entonces eso habla bien digamos de ustedes y esperando también cruzando la Orreo para que las cosas a partir del día domingo de una u otra forma vaya mejorando y eso es lo que más puedo decir que es el mejor de las cosas que es el mejor de las cosas cualquier crítica que te hagan que haber Alfredo y José por favor hay algo hay algo hay algo la fuente de Santa y Trujillo Santa y Trujillo aprovechemos estos son unos monstruos ¿para qué cosas podemos reforzar? ¿es una copia? no yo básicamente este en la actuación de los de los fiscales como que todo era respecto al tema de las relaciones que decían por ejemplo el tema de las pericias o sea como yo puedo por ejemplo el droga o sea una pericia por ejemplo hay intervención en una casa de droga el detalle es el fiscal decía ¿cómo yo puedo detener a esta persona o pasar el próximo día si no hay un peritaje ¿no? o sea hay un estado provisional a la edad sin pímico y de hecho siempre se exige que haya claro hay un estado preliminar claro hay siempre siempre en la situación claro 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 pero como lo dijo el doctor y eso es lo que nosotros queremos con los protocolos es de que el antiguo puede haber un medio que pueda tomar o en todo caso para no generar impunidad lo que se debe ya pasar por eso en nadie entonces básicamente es eso que los usuarios entiendan eso o sea no no porque dice que el fiscal está obligado debe pasar todo el proceso o sea todo lo que es la vez de pasar sino que lo que amerita claro sino que eso básicamente es un tema de entendimiento ¿no? pero básicamente este está llevado por ahí ¿no? que ellos entiendan de que no o sea civilista lo dice obligado pero tienen que bajo un proceso mental de valoración deberían ¿no? medituar y ver si es el proceso está despedido por este proceso mira nosotros te voy a interrumpirte un poquito mira nosotros tuvimos el mismo problema como el año 2002 partió todo el país ¿cierto? de Santiago ¿cierto? y nadie tenía porque esto se hace mucho camino a andar muchas pruebas y errores ¿eh? o sea no piensen que insisto que con la norma hecha esa es la solución de todo eso no es así te lo anticipo que probablemente el próximo año van a cambiar y no las normas se van a tener que adecuar a una realidad ¿qué nos pasó el año 2002? bueno nos hacíamos la misma pregunta que tú entonces la misma respuesta que tú hiciste con la prueba de campo ¿cierto? le hacíamos la prueba en azulito ya teníamos un alto indicio que era la droga ¿qué hacíamos? probablemente ¿cierto? si era bueno bastante entrito en Chile el tema de la droga entonces lo más probable sería como medida de hospitalar de prisión preventiva entonces ¿cuánto lo tengo en esto? ¿cuál es el cálculo? cálculo ya 6 meses 6 meses en prisión preventiva pero lo que nunca creímos nosotros es que como entró ahí Cahití y todo el resto ¿cierto? del país junto el Instituto Médico Legal que solamente en ese momento de Santiago estaba en el laboratorio concentrado eso es en lo chico o sea ocurrió los 6 meses lo primero que hacían el defensor que es formalista pues si no dame la libertad y nosotros tampoco porque no teníamos la prueba de oro bueno obviamente que eso y aquí donde hay otro problema también que le ha sucedido en el Perú donde yo sí déjenme ponerme la canceta por ustedes soy bastante crítico la gracia que tuvo en Chile las reformas que fueron en materia de Estado entonces ¿qué significó eso? que hubo muchos recursos económicos para eso entonces cuando nos dimos cuenta de ese tema ¿qué se hizo? ah perfecto entonces un laboratorio en la Rica un laboratorio en el Quique un laboratorio en la Antofaraca a las policías ¿cierto? ah ustedes le falta tiempo para poder llegar en los tiempos de detención que hay que conducir a una persona hacia la violencia de detención de control de detención bueno entonces va a pedir pero del origen también teníamos el mismo problema la misma duda naturalmente el día nosotros ya estadísticamente ya manejamos el estándar hacemos lo mismo la misma prueba de cáncer pero ya sabíamos cuando se nos va a lograr una prueba de droga dos meses perfecto entonces tiene 90 días entonces mucha prueba y error pero lo que sí hay que tener es esta apertura esta apertura ¿cierto? para no tener impunidad como tú me dijiste ¿cierto? pero también la apertura de otros órganos del estado que tienen que de una u otra forma unirse porque esto necesita de mucho recurso ya lo dijiste tú ¿cierto? o sea esto necesita de recurso la complejidad se trata de ese momento exacto ¿el concepto de complejidad no se puede recuperar en ese tiempo no se puede recuperar en ese tiempo o se puede recuperar en ese momento ahora otra cosa importante también de una u otra manera ayer lo que pensábamos es la exposición eh yo creo muy solo al poder judicial en el Perú en esto y esto no funciona así este es un sistema si uno lee el proceso la reforma procesal cuando tú vas atando a cabo ¿cierto? el artículo de ustedes el artículo de ustedes el primer artículo la realidad la audiencia de la principal es un proceso ¿qué significa un proceso? en un punto de vista en general es un sistema es la suma de partes que produce algo distinto a lo que entró y en este sistema funciona la policía funciona la fiscalía funciona el INPE funciona los tribunales funciona la prensa ¿cierto? y funciona el público si yo como poder judicial en Chile lo hubiesen intentado hacer solos pero por seguro hubiese sido un proceso hasta el día de hoy nosotros tenemos un comité de coordinación en toda la reforma y no esperamos ojo con esto también no esperamos que Papá Santiago nos resuelva los problemas muchas veces nosotros tenemos como tenemos alto grado de flexibilidad de autonomía si en Iquique se tiene un problema con la fiscalía yo voy y hablo con el administrador de la fiscalía y digo ¿sabes qué? nos estamos cayendo en los plazos en estos ¿cómo no somos uno? es un tema de reorganización es esa posibilidad que se tiene de buscar el paso al lado o el paso atrás y se avisa a una situación y naturalmente todas las instituciones tienen que prepararse también para el cambio claro si flagrancia va a requerir una serie de personales en diferentes áreas o se separa alguno para que lo atienden o se quebran una plaza para que aborden el proyecto mira yo le he contado una mierda que siempre ha vuelto a los amigos del Perú cuando vamos para allá cuando nosotros partimos partimos igual como ustedes y tampoco había referencia y con este tema de flagrancia nosotros no tenemos un grado de flagrancia tenemos una audiencia de control de detención todos los días ¿cierto? donde dentro de esa audiencia de control de detención aproximadamente el 70 al 80% de las personas que caen detenidas son por delitos de flagrancia y el resto es por órdenes judiciales no tenemos institucionalizados una sala digamos inmediatamente una flagrancia entonces cuando partimos al principio era igual teníamos la mañana en la tarde de repente nos llegaba un fiscal de repente nos llegaba otro fiscal y nos dimos cuenta por lo menos de 8 o 2 meses al año que en la medida que fuera incrementando el número de causas eso no iba a tener destino porque virtualmente íbamos a tener que vivir en el chula como no teníamos un órgano institucionalizado sino que era un juez de turno vía locando virtualmente el juez de turno lo cambiaba todos los días por una semana iba a tener que vivir en el chula entonces al final a un juez ni siquiera la costa a un juez se le ocurrió diga ¿sabes qué? esta cuestión es para solucionarla vamos a hablar con la Fiscalía y afortunadamente yo volví a tener una documentación de liquidez donde en ese momento yo estaba mira vamos a hablar con la Fiscalía y le digamos que fingimos una obra precisa a esa obra montan todos los puntos que en ese tiempo eran dos sentidos y fuimos a hablar con la Fiscalía y la Fiscalía naturalmente en esta cuota de poderes pseudo-poderes que hasta ese momento existían no dijo que no que ellos eran dueños del plazo que tenían para representar la causa por lo tanto nosotros teníamos que recibirla pero le hicimos ver en base a la estadística a quien también ha permitido hachar varias veces porque la decisión acá no se toma de corazón ni de porque se me ocurrió ni porque no leí por el libro acá se toma en base a un al Estado le hicimos ver a la Fiscalía que lo único que íbamos era el fracaso que al cabo de 6 meses más tanto un juez como un fiscal iba a tener que vivir en la Fiscalía bueno afortunadamente ellos quedaron en evaluar la posibilidad y a los 10 días nos dijeron que sí que iba tuvieron a las 12 días todos los controladores nos faltaba la Defensoría allá la Defensoría pública es fuerte es bastante fuerte la Defensoría no tenía la misma respuesta ustedes tienen más recursos que nosotros ¿cierto? arena es la protección pero nosotros vamos cuando corresponde también la diferencia de fijar todo en la misma en resumen en todo Chile desde Arica a Punta Arenas la audiencia de control de detención donde también está los gritos de fragancia se hacen las mismas ahora en el caso de Arica se hacen las 12 de la mañana ¿cuál es la ventaja de eso? ahora los recursos yo fijo un juez de turno que está toda semana ahí el fiscal fija el fiscal de turno para una semana la policía sabe que en la mañana tiene que llevar a todas las personas que han quedado las últimas 24 horas ¿cierto? la tienen que llevar al tribunal la prensa lo sabe el público lo sabe los carabineros que andan en la calle lo saben entonces eso creo que nos hizo hacer ahora no necesitamos más recursos para eso lo único que hizo es esto ¿cómo surgió eso en realidad? en base a la cosa sistémica o sea yo solo como tribunal no lo puedo hacer necesito que me acompañe la Fiscalía necesito que me acompañe la Ejecutoría que me acompañe la Policía y con cero precio adicional ¿cierto? logramos hacer 10, 15 audiencias de control de detención en dos horas y lo bueno el premio que a las 2 de la tarde ese juez que está a cargo de control de detención ya se va a la casa y el fiscal no entonces no todo algo que también lo decían a la comisión de ayer se resuelve con normas con ley con recursos también hay que darle mucho énfasis a esta 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 forma de mirar las cosas yo yo no lo miro porque todavía está la ley solamente no aparto de la ley aparto del proceso ese es mi campo de juego esas son las reglas como yo tengo que dar fotos pero yo diré si el pueblo me voy a meter cabeceando de tiro libre de pecar eso es lo que yo creo que nos ha faltado que en el Perú un poquito de tratar de ver las cosas ¿sabes? si medio han conversado cuál es la posición de la policía de la policía en cuanto a empresas lo que están recorrando es un protocolo básicamente del tema del tema de la flagada ellos preguntan cuando no veo una persona que está en flaganza si yo no conozco pero me trae y dice que por ejemplo la policía es el otro operativo del fiscal entonces cuando hay una detención ellos tienen que comunicar inmediatamente porque si es el que quien va a revisar o quien hace el control de la licencia fiscal, pero básicamente, como les dije, era eso, de que los fiscales, por el tema del cambio de la norma que decía, ahora podrá, yo estoy obligado, entonces ese es el tema, a ver qué situaciones pasaban en un proceso y qué situaciones no, y también venía el tema de la pericia, por el tema del tiempo, pero ya como no es un futuro, y prácticamente esa es la idea y esa es la persona que se maneja, es que efectivamente va a haber medios probatorios en supuestos casos, que se va a mirar a este proceso y va a haber otros casos que se va a ir a procesos por el año. Claro, de hecho que sí, si no tiene un tema más que todo de información y de conocimiento, que no todo proceso, porque sea de fragancia, va a implicar que se vaya el mismo proceso. Claro, y no, yo no caso, pero es una otra observación. Si la, el ego de una gran, desde mi punto de vista es el fiscal, debería ir al proceso de fragancia, y de una vez solicitar que se declare, y de otras cinco, ya tendría que ir a la vía ordinaria, y que de su otro se le merezca el fragancia. Hay que haber un control, porque si no, se van a ir a la vía ordinaria, y el primer alegato de la defensa es que se ha hecho un fragancia, es que usted debería haber impulsado el proceso inmediato porque era su obligación. Entonces, a mí me parece que el fiscal sí tiene que ir a la vía ordinaria, a esta vía especializada, y decirle al juez, eso mucho fragancia, pero por la complejidad no se va a resolver dentro de las 72 horas, no va a estar la evidencia. De una vez que cree que es incompetente, y de otra vez solo se le merezca el fragancia. Pero el otro que, bueno, lo que se tomó ahí en el protocolo era que el fiscal, o sea, con los conocimientos tenidos que él posee, él debería, o sea, decir, que posee el tema, o sea, pasarlo, ¿no? que después de que hubo una oferta, a veces, no pasaba, ¿no? O sea, y ver, y se criticaba con algunas teorías adicionales, de idea de que el terapia no había enfrentado, ya en todo caso, él prohibía el tema de la crisis preliminar. Y entiéndome lo mismo, o sea, es que no estás, estarías cambiando a mí, porque entonces seguís pensando que podrá, y entonces el fiscal Barba ahora dice, bueno, en este caso, voy a, no lo voy a presentar porque, bajo mi podré, no lo voy a presentar porque tengo cosas que hacer. Ah, está obligado. ¿No comprende? O sea, el problema es que vas a permitir la discusión de la defensa de la vida ordinaria, donde le va a decir no es que, no es que usted quiere, es que es un minuto. Claro. Usted debía presentar el caso en un minuto. En Francia. Y decirle a ese juez, que la única manera es, que pese a ser flagrante, el cargo tiene que ordinaria. Y entonces, si ustedes siguen pensando como fiscales, que, no, miren, este caso de todo pondré que, que mejor no, que simplemente mejor no, porque había una diligencia que no se concluyó, que no se puede cumplir de las 52 horas, recuerden que esta tabla de armamento también podría convertirse en la regla. En cuanto a la ley de fiscales, que no van a querer presentar el proceso de intergracia, y van a querer permanecer en la zona de confort del proceso ordinario. No es que la ley le está diciendo lo contrario. La ley le está diciendo debe. Y bajo esa obligación, desde el punto de vista, sí tiene que acudir al juez de intergracia. O al juez que va a conocer el procedimiento inmediato para decir, pese a que debo, aquí estoy, pero no sale del comité. La complejidad me va a evitar poder acudir a esta vía expedita, o rápida, o sumaria, o desformalizada, o certificada. Por cuestión ya, plazo razonable. La ley me autoriza que sea así. Si usted no quiere utilizarla, dígame por qué. Eso es. ¿No? Sí, también. Puedo comenzar con Sofie. Claro. Ahora viene un tema que no queda fumar en el discurso de Manuel. En el caso de Rosalesense, el juez notifica la regla. Ese juez resuelve, y quedan notificadas las partes en el momento. No necesitamos una notificación más. Le decimos, digame, ¿a qué lugar quiere tener notificación? En el caso de que le estamos haciendo un señalamiento adicional. Pero la esencia es que las audiencias orales, las partes quedan notificadas en el momento. Entonces, el otro concepto es el tema de cuánto estamos hablando en tiempo, en los procesos de sacar fotocopias, en presentar escritos, etc. Desde el interés por celular, uno puede impulsar procesos en cualquier lugar del país. Incluso desde el extranjero, yo podría revisar acá, los procesos que hay pendientes en mi escritorio. Porque eso nos facilita la tecnología. En la actualidad, ustedes se comunican eficientemente, se arruinan probablemente en grupos de WhatsApp, Twitter, etc. Y estamos acostumbrados a eso, las nuevas generaciones están acostumbradas a la forma inmediata, hasta de la comida rápida, ¿no? De que nos den de manera rápida las cosas. Entonces, la justicia también tiene que responder a esa misma ideología de una respuesta diferenciada. No es cierto que la justicia lenta es lenta, pero llega. Hay principios diferenciados que se pueden utilizar para la manera de resolver los conflictos de una manera distinta a lo que tradicionalmente lo que se nos hace. Y ahí lo poco es importante, eso es cierto, uno tiene que, uno, ojo con eso también. Nosotros trabajamos para la gente, para, en este caso ustedes trabajamos para los peruanos, en este caso, así como los peruanos, los chilenos, vivimos en otro mundo, en un mundo tecnológico. Y de tal suerte que, a propósito de lo que dices tú, como nosotros la reforma más avanzada que tenemos en la laboral, si usted va a cualquier tribunal de Chile más gente, no hay público, porque todos lo podemos ver por internet, y es extenso la causa. Entonces, a lo único que uno ve gente es a las ocho y media que comienza la primera audiencia, a las nueve, a las diez y a las dos, que llega un abogado A, el abogado B, la parte y nadie más, pero el resto de la mañana del día no hay gente. Aquí va a ir la gente. Si quiere notificar, si esto es la audiencia, si le notifico correo electrónico, si ve su causa hasta la sentencia, va a ir por internet. Aquí va la gente. Por ahí, ustedes se tienen que tomar unas decisiones, de a través de acuerdos plenarios, etc., más informativos y más vinculantes del tema de la transcripción. Porque ¿cuál es la esencia? Lo importante es el documento. Y ese video que saca es un documento. Tanto el documento como el papel. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un doble trabajo? Finalmente lo que empezamos es repitiendo las funciones, la resolución floral con multiplicadas partes, un punto que quedó claro, incluso si le repitamos las partes sería que adicionar otro rango. Después que digamos que no. Entonces, ¿para qué vamos a poner a alguien que escuche? Nuestro rango es de pie, lo que es utilizar es lo que es. Cuando además de hacerse es un tema agrario, o sea volvemos digamos al origen. Nosotros mismos estorpedíamos el origen en el tema del tema. Hay algo que está a trabajar, pero el político es que no hay en todo caso. Un dato adicional más es que todos los que apoyan a los jueces ninguno es abogado ni es general de derechos, todos son expertos en especialidades que tienen que ver con que la administración sea mejor eso también se quiso hacer al comienzo de la reforma hubo una resistencia de los secretarios de trabajadores judiciales, incluso de los mismos jueces que no querían prescindir de sus auxiliares y la idea en Chile ¿hay algún camino como esta? también, en Chile la idea era que para qué queremos más abogados el juez y después va a resolver en audiencia hay el peligro que se pueda agregar funciones entonces también es una ventaja que ellos tienen en este tema bueno, en el programa vuelvo al origen el principio de radiación, el encuentro de la suerte y además de los avances que han tenido ellos en los temas de tecnología informática o sea, están en condiciones de hablarnos los dos y casi no hay expediente no hay expediente pero nosotros nos tenemos primero por el origen del modelo por la investigación preparatoria bueno, esa es la diferencia bueno, los escanean o sea, nosotros también tenemos lo mismo lo que decimos en los empresarios es crear los procesos y entonces lo mismo que llamamos el papel que es un software digital nada más que es un cambio cultural y que nos lleva al inicio es un algo que es un costo que entiende muy bien ¿qué es el premio? sí, también pero al final uno si no tiene el inter-premio ¿cómo lo hace? claro sí, yo quería hacer una pregunta porque también creo que como población son más homogéneas ¿no? también hay eso porque bueno, a excepción de Chile me imagino los mapuches que son como la gente más más rural y cultural acá hay como diferentes tipos de población les digo porque si estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que utilizar la tecnología y todo pero me pongo a pensar en el acceso del ciudadano por ejemplo que no maneja esa tecnología que no tiene que no tiene un abogado necesariamente que no vea y que él tiene que ir a acceder ¿cómo hace con ello? y bueno y en el Perú hay varios idiomas pues no solamente es el castellano entonces ¿cómo han resuelto? no sé si en Costa Rica tienen también así como comunidades o no pero en Chile sí me queda claro los mapuches ¿cómo han resuelto eso como lo intercultural que también existe? mira, ahí tú tienes mucha razón y tengo la oportunidad por lo que ha sido de este intercambio de conocer varios lugares en Perú donde naturalmente va a ser muy difícil que la reforma como la red de la teoría llegue en el estado de la selva en la parte andina donde es muy difícil incluso uno llega a esas como canoa ¿cierto? es complejo pero lo importante es que esa excepción no se transforme en la regla eso no va para Lima no va para Trujillo no va para Tanga para Quipa entonces y ahí nosotros le tenemos gran cariño a Chacobía a Efrugía para esos jueces de parte en esos lugares que en una u otra forma la justicia llega ¿cierto? a esa manera que nos llega o sea no podríamos nosotros no sé a esa persona que haga un dialecto distinto ¿cierto? decirle mira a partir de ahora ya dentro de internet por lo que ha sido una locura ni siquiera sería muy loco pero eso no es válido para Lima ¿entiendes? entonces que sea la excepción hay un subjetivismo que no consideramos ¿no? claro a través de la tecnología y estas personas que pueden tener acceso que tienen algún tipo de discapacidad y el Estado también tiene que ver con los estados aquellas resoluciones orales que las personas por algún motivo no pudieran acceder a la obligación de las que incluso en lenguaje leyes en en braille o en cualquier mecanismo en que la persona resulte insequible si lo estamos utilizando de manera de oralidad entonces en los estados penales tiene que haber mecanismos para que esas personas puedan reproducir su disco las veces que sí vienen necesarias para que escuchen sus sentencias entonces claro sí hubo el tema de que tiene que haber un intercomunicación de muchos actores empezando porque si vamos a escanear los expedientes nada hacemos que a nivel judicial digamos vamos a partir de hoy utilizar la tecnología con el cero papel vamos a escanear todo pero si el fiscal inicia con la carteta y sigue haciendo un papel entonces que hacemos todas las veces que viene un nuevo proceso donde otra vez hay que escanear todo es que tiene que iniciar desde el ministerio público entonces requiere de la suma de todos los actores nosotros partimos igual y ahora nos llega todo por una interconexión con una autentón tan sencilla que en el fondo no hay un chaleco rapidísimo nada más entonces cuando yo hago un expediente cierto fiscal que no eche por paganza o antecedente luego uno que va con una especie de correo electrónico con un instanet y dice copiar, pegar aunque sea de este porte cierto el volumen si tuviera que imprimir el número es copiar, pegar sí mencionaste tú cuando estabas hablando que uno de los factores que causaba la demora para resolver los casos de delitos simples eran la asistencia de partes de testigos o el incumplimiento o el incumplimiento o la revisión de información por parte de autoridades o de personas que generalmente se debe al no ser efectivo a los otros procedimientos que se tienen que dar generalmente acá en Perú tenemos muchos problemas con eso porque la gente nos va y le manda otra vez y le reitera el pedido o le reitera la información y no las cumplen entonces eso demora mucho ¿en qué forma de su experiencia que ustedes tienen en los países que representan han podido superar esa ilusión? tres cosas el sistema es igual entre ustedes en el sentido de que es el tribunal quien tiene que hacer llegar la prueba y que la fiscalía por aquí porque la defensa sin embargo quien tiene la prueba quien tuvo en sación la prueba y a saber su domicilio el dato de identificación etcétera fue el Ministerio Público entonces y quien está presentando el caso es el Ministerio Público estamos de acuerdo en que no deben preparar la prueba porque tiene lugar lo más imposible sin embargo eso es muy romántico casi tópico porque siempre hay una comunicación lo primero es que la fiscalía empieza a comprometerse en el tema de llevar su prueba lo que ha ofrecido intenta presentarlo y el tribunal no viene primero una colaboración en caso de que se le tiene una onda de presentación etcétera lo segundo es que como explicarle a una víctima que tres años después vamos a desprender que yo no saliera y es que es su sueño entonces el tema de flagrancia permite que 15 días resuelva cuando a esa víctima creamos un concepto que se llama Fiscalía Amigable y es aquel fiscal que se le acerca la víctima y le dice mire si te puedo preparar yo cuéntenle este proceso va a durar 15 días en 15 días máximo se va a resolver y usted tiene que estar presente necesitamos su presencia porque es a través de su declaración que un juez va a valorar finalmente si la persona es culpable si usted no viene probablemente esa persona termine libertad y lo que le puede usted puede hacer replicado hacia otras terceras personas su compromiso ciudadano es presentarse a la persona entonces ese fiscal no es que le dice tiene que venir sino que le invita a venir es una forma de felicidad al igual y lo tercero nuevamente es volviendo a lo que hizo José Rico las personas trabajan si le dicen no se tiene que ir a juicio no la tienen a la hora puntual si además voy a perder mi día de trabajo y el patrón no me va a dar trabajo me va a despedir José Rico lo que hizo fue crear nuevos horarios de trabajo entonces a las personas quizás no vienen en el día pero en la noche sí entonces se les dice entonces a las 6 de la tarde entonces durante el tiempo no van a trabajar en la tarde van al ingreso de plazo entonces fueron una mezcla de tres grandes factores la fiscalía comprometida trayendo su prueba una víctima más cercana entre el momento de la declaración del juicio y la declaración del hecho entonces así como la flagrancia es que están viendo resplandeciendo nosotros diríamos que el percibo también está en caliente porque también le va a decir no yo se voy a declarar en 15 días yo voy no se preocupe la persona justamente necesite ahí voy a estar y lo tercero es estos nuevos horarios que permiten con una mayor flexibilidad la víctima que era un estudiante de colegio que fue víctima de un hecho y entonces se le dice bueno venga el sábado a la cota de la tarde de la ciudad y va a venir entonces fue una bestia de tres cosas de eso en el caso nuestro está poniendo para nosotros el personaje más importante de nosotros pero también tenemos otra herramienta por ejemplo acá en el Perú hubo mucha resistencia de la notificación vía correo electrónico allá en Chile hay un chile pensado que alguien te diga que no tiene correo electrónico y que no puede ser lo que acaba de correr acá uno con una resistencia en el fondo no es una posición sino que es una resistencia y eso claro y a veces se hacen cuestionamientos que en realidad son hasta un poco risorios y que pasa si el correo no me llega y uno en realidad contesta de manera simpática pero bueno te llega el correo de tu enamorada te llega el correo de tu enamorado y este no te va a llegar y hay diversas formas también de cómo uno controla ese correo de la idea si va a estar con un niño te coloca una cruceta en un correo electrónico y te va a llegar igual ¿de acuerdo? entonces es porque durante en realidad casi un siglo hicimos las cosas de una manera y de ahora de un momento a otro tenemos que hacerla como se tiene que hacer en realidad porque todos vivimos inmersos en este nuevo mundo ok y además que tenemos otras herramientas yo ahí tengo en mi sistema tengo acceso a servicios impuestos internos no sé cómo se llamará acá no es la Sunar la Sunar tiene que ir con la duana o con impuestos no con impuestos la Sunar es impuestos claro yo tengo tengo una clave cierto donde si quiero encontrar una dirección de una persona de una u otra manera tiene que pagar ese impuesto tengo acceso a Tesoridad General de la República tengo acceso a todo lo que tiene que ver con AFP entonces el tipo yo lo voy a encontrar por algo o por más lo mismo y por último si no lo encontraras cierto si no lo encontraras porque lo que sucede en este sistema acá en un paréntesis como es horario como con esto lo que tú no puedes dejar de hacer nunca es una audiencia porque la audiencia que no se hace es muy cara para el Estado imagínate que si yo fuera el juez acá fiscal defensoría ¿cuánto me pagan a mí como juez? ¿cuánto me pagan como fiscal como defensor? la prensa todo usted para que vejan un notificador o el que se vea no vino el testigo no vino el pitador por tanto no hay audiencia imagínate todo lo que tienen que pagar los peruanos todos para mí para que no se haga esa audiencia por tanto cada vez que yo no hago una audiencia en Chile vengo a justificar y lo que no puedo hacer porque sería casi colocarme los ojos al cuello y decir mire por falta de notificación tengo que explicarlo obviamente porque a lo mejor el tipo no es habido pero tengo que dar una explicación lógica razonable no puedo decir porque se me olvidó no puedo decir porque mire se me olvidó hacer todas las gestiones necesarias hay que medir una dirección errónea no puedo decir eso yo lo único que puedo decir mira justificar esta audiencia no se hizo se consiguió la segunda dirección tampoco lo pueden mostrar por seguir sin contacto interno y después de eso lo más seguro es que el propio ministerio público como tampoco puede dejar que en el tiempo se le vaya de cierta esa audiencia él va a pedir una acción más coercitiva va a pedir una acción ciertamente una derechamente una orden de detención sea efectivo sea lo que sea entonces tarde o temprano esa persona tenga la calidad que tenga va a caer pero va a ver la verdad justamente mi pregunta iba con eso al margen de deficiencia que existe en el tema de la notificación existe existe problemas acá en el perú que las personas aún sabiendo que tienen que ir más bajos porque aún sabiendo que tienen que traer determinada información no les trae porque es muy feo y todavía porque todavía no le creen al sistema claro si ese es el punto si usted tiene un sistema de credibilidad todavía no le creen cuando llega el multiplicador a mi casa me dice oye usted mañana te ir a la cruza y ya chao y por último no voy a decir que sean todas y ya sea el cliente toma la mente sole y diganlo en contacto estamos listos también sabes yo quería señalar dos cosas había que diferenciar entre el proceso original porque es que hay que tener todas las puentes abiertas para ver dónde lo ubican y lo que hemos hecho es flagrancia y flagrancia lo que hicimos porque tenemos un teléfono celular y entonces el día antes del proceso la auxiliar le manda un whatsapp o le llaman por teléfono celular recuerde que mañana se encuentran a las 8 de la mañana necesitamos su presencia entonces esa objetiva se siente realmente muy acuerfada se siente importante dentro del proceso entonces empezamos a escoger pero también debe entender que es muy corto el plazo ustedes van a tener casi 5 días 48 horas a las 32 como en 5 días el proceso tiene que estar resuelto entonces el fiscal tiene que intentar obtener de la víctima que los esticos llame un teléfono un lugar donde pueda ser abierto por supuesto no solo va a poner conocimiento del imputado para que la vaya a buscar de uso reservado para poder tener una comunicación efectiva con ella no para programarla no para que venga a mentir sino para que finalmente llegue al proceso entonces me va a decir mira el credo pero ¿cómo documenta que la llamaron? ¿cómo documenta usted que realmente una persona recibió un whatsapp o un telemada? es que el éxito del proceso no está en la notificación como papel el éxito es aquí el testigo venga es usted entonces esa es la lógica del sistema como sea usted como sea y por último si sabe y no quiere venir y tiene una captura le dice a tu policía para no hacer juicio una hora vaya para su trabajo tráiganlo tráiganlo y los ponen ahí a mí usted como la gente ya sabe que si no viene y llega a su trabajo y no quiere pasar vergüenza porque no va a diferenciar si el testigo acusado ¿qué hace? tiene que ir ¿me entiendes? eso es lo que no pasa acá no pasa también acá usted hace un reacción sobre juicio una hora o dos horas ¿dónde está? ¿qué distancia? y a que vaya el policía lo traigan esa es la realidad entonces de países de hermanos como Costa Rica o Chile la verdad por favor ustedes hay que agradecer a ellos siempre estamos dispuestos a colaborar con nosotros y esta este es un grado y esta originalmente creo que tiene que agradecer mucho a los extranjeros muchas gracias a los reyes muchas gracias por favor gracias